Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan El puto amo Bueno, pues bienvenidos al campfire del 29 de agosto de 2024 de Diablo 4, donde lo que nos van a explicar va a ser cositas de la futura expansión Esta es la zona nueva Este post, por cierto, este vídeo que están poniendo antes de empezar el campfire, lo tenéis en las noticias de Lo que pasó en la Gamescom O sea, si este vídeo, por lo que sea, os apetece reverlo, lo tenéis en las noticias de la Gamescom ¿Qué rudo está el evento de los Goblins, eh? Pero roto Qué monstruo Han desactivado la categoría Diablo 4 del filtro de noticias Blizzard, arregla tu web Los mercenarios en Vessel of Hatred son un grupo de personas que nos gusta describir como personas normales con habilidades extraordinarias Sopjotas y personas del WoW, ¿no? Bastante Están cogiendo cositas del WoW y están cogiendo cositas también de Diablo 2, lo cual me parece muy bien Que era la idea Pero solo hay una cosa que le critico a Vessel of Hatred, que creo que hay mucho margen de mejora en eso Y es Blizzard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Dame los putos fetiches, pase lo que pase Quiero a los apuñal a espinillas, por favor Blizzard, quiero a los apuñal a espinillas Como no me desea a los apuñal a espinillas, me voy a cabrear Para los que quieren alguien que está fuera de la melee, en la frente, ofrecería utilidad y ese tipo de apoyo Y luego tenemos Varyana, Berserker Krohn, es un melee combat fighter, close range A muy cool combat meter, a massacre meter, donde tienes que seguir matando enemigos para que el meter esté lleno Tiene un montón de muy interesante utilidad skills que puedes construir Finalmente tenemos el demon child, Aldkin, que es un usuario de magia Que puede transformarse de forma de forma de forma de forma de forma de forma Y acompañarte en combate Esto es una cosa que comentamos que me parece muy guay Que básicamente podemos tanto poner una habilidad al minion como al mercenario Como cuando yo tiro una habilidad, llamarlo para que haga la suya Y podemos hacerlo con dos diferentes Podemos ir por ejemplo a compañeros con el mago Y cuando yo tiro la habilidad Garfio, aparezca el Berserker y tiene un tío El bárbaro Esta es la raid de Dark Citadel Tiene una pinta brutal, vamos a poder hacer un montón de niveles, competiciones Y luego hay esto, hay como cooles, yo piso esta placa, te abro la puerta, tú pisas otra, me abres la puerta Al mismo tiene que ser para dos jugadores Primera vez que se va a ignorar a gente que juegue sola Pero una de las recompensas que tiene esto es una tienda de NPC Que te vende cosas como pergaminos de reinicio de templado Ese es el boss de los Karra Que por cierto para quien no lo sepa Perrazar, CM de Diablo, hoy no va a estar participando presente porque está con COVID Lo pilló en la Gamescom Va a estar teletrabajando Me parece un poco No me mola Que hayan centrado la Citadel y los Karra Creo que siendo que está en la jungla Podrían haber puesto algo más Mira aquí lo tenéis Los pergaminos Este sistema No puedo esperar por un lugar para entrar al mundo Estoy muy emocionada por la gente Para ver todos los pequeños elementos escritos Que el equipo ha hecho Hay cosas interesantes que encontrar en la escena Y descubrir en cada lado Y es una experiencia muy buena Para explorar y explorar Ahora que termina el Season Yo lo tengo comprado Hola, Diablo community Welcome to another campfire chat This is the patch 2.0 campfire chat for PTR As you guys can see We're in a little bit of a new environment We're all doing this from home We had to do a quick last minute pivot About 24 hours ago I was struck by some con flu After Gamescom But I just wanted to give a quick shout out To our production teams Behind the scenes Lucas, Jade, and Rich They made Habrá Matchmaking Lo habrá Y para nosotros Para ser seguros Y para poder A continuación Darles la información Para el patch 2.0 Pero Para nos llevar Quiero hacer Unas intros rápidas Para todos aquí Que guapa La silla es la de La de Tira él ¿Puedes empezar Las intros? Sí, claro Soy Colin En el equipo de diseño Hello I'm Aislinn Hall I'm a systems designer With a focus on live balance Hey everyone I'm Charles Dunn I'm a class designer Working on the live balance For Diablo 4 Hey everyone I'm Jeevan Sidhu And I also work on the systems Awesome So we got a whole panel here Way more than what we normally have Because we have so much to actually cover We do want to jump into things pretty immediately But I did want to recap really quickly Obviously last week We were at Gamescom We made some really big announcements For Vessel of Hatred Where we announced The mercenaries That will be coming To Vessel of Hatred Along with how that system works With like reinforcements It's like a new take Of how mercenaries Play within Diablo Especially since mercenaries Has such a storied history Within the franchise itself And of course We also talked about The Curash Under City And The Dark Citadel Along with the Party Finder feature That players will be Vale Van a estar hablándonos De los mercenarios De la ciudad De Curash Bajo la ciudad Que es la raid We do actually have a blog Up on Diablo 4.com That does do a good deep dive Across all of those specific items Del matchmaking Que hay tanta gente Porque han comentado Un montón de rasgos Que vienen en la Season 6 Y que vamos a experimentar En el RPP And grab a snack And join us As we talk About some pretty large Systemic changes That will be coming With Diablo 4 Along with some new stuff That we'll be sharing as well That will also be coming With Diablo 4 So we're gonna start off With some progression updates We're gonna move off Into some class and balance changes Van a hablaros Un poquito de balance de clases Y demás And then We'll kind of cap it off With a cool new Announcement That will be coming With Vessel of Hatred So Aislin Colin I know you guys Want to jump into Some of these Big progression changes That you guys Were talking about Last week So take it away I don't think Yeah thanks Adam And I'm sure everyone Has no idea What the big surprise Is at the end Whatsoever So yeah Yeah right So yeah Let's jump into The progression So When we launched the game We had A sort of Vision for the game That we felt Like was really fun To play through once Where you'd sort of Traverse through These world tiers And you'd be Gaining new sacred items Rarely And then you'd be Getting ancestral items When hopping into World tier four And as we played The game more and more And as we've gotten Feedback That necessarily Hasn't really been Fun So we've sped up A lot of the progression To sort of get you Into that space That where you feel Powerful Where you have Autonomy of your choice In terms of difficulty And challenge And reward Diablo is all about That progression Right And sort of Blasting And feeling Eficient So we wanted To take La última línea Es la que no habéis Hecho Añadir retos Para compensar El extra poder No lo tenemos Todo lo demás Está bien Ganar Y sentir poder Por varios caminos Conquistar Diferentes objetivos Conseguir eficiencia Conseguir retos Y recompensas Hay mucho Que está bien Está diciendo lo que está diciendo Dilo, dilo, dilo Dice que tiene una gran sorpresa para hoy Y está hablando de Paragon y Progresión Y de Glypho Para empujar ese desafío Dúngeos, como Dungeons Dúngeos, Infernal Hordes Realmente, prácticamente Cada game del fin del sistema A este punto Tiene un sistema de tiering Asociado con ello Y creo que eso es Muy indicativo De lo que ha sido divertido Y queremos disfrutar Y eso Y parte de eso Es la idea De que puedo empujar Muy fuerte Para obtener más eficiencia Y parte de eso Es conquistar Milestones Dice que él entró Mundo 3 a nivel 25 Y que es un reto El estar superando Dificultades muy pronto Y sentir todo ese poder Y ese poder creep En múltiples Ways Feeling super powerful Y luego Otra cosa Que realmente queríamos En términos de Hacer esto mejor Es alting Hacer un cambio Para que las unidades mythicas Puedan ser equipadas A nivel 35 Dice que uno de los cambios Que han hecho Que les parece muy bueno Es permitir que te equipes Un mítico a nivel 35 Y que eso significa Un nivel de poder increíble Paragon infinito Yo creo que no Pero más Paragon sí Hicemos añadido Un montón de poder Y queremos daros Más autonomía Para que podáis usarlo Vamos a mirar A expandir la progresión En otras áreas De la juego Venga patch 2.0 Así que con eso Aislinn tiene un montón De cambios emocionantes Para hablar de aquí Vale Comentar una cosa Que parece que es lo que van a desarrollar Quieren cambiar la forma En la que se le vea ¿Cómo es la sensación de progresar en un juego actualmente? Punto 1 Levear ¿Cómo te vas pillando niveles con el personaje? Punto 2 ¿Cómo los muertos se ajustan a tu nivel Y ajustan su poder en base a tu dificultad? ¿Cómo elegimos la dificultad en base a nuestro hábil? Ajustes Nivel máximo actual 60 Bien O sea que vamos a poder llegar a nivel 60 Esto lo sabemos desde el 10 de junio Bien No van a dar 10 puntos más de habilidad Bien No van a dar 10 puntos más de habilidad Tienen muchos nuevos niveles de dificultad Que se añadirán a la juego Más de eso pronto Pero efectivamente Los niveles de dificultad Tienen un poco más de habilidad Si eres un jugador O sea que quieres una experiencia muy caliente Pero vas a poder bajar Si quieres Si estás trabajando con el tempero Si estás trabajando con todos estos sistemas Que hacen tu campo más fuerte Y quieres algo que se testa Nosotros estamos intentando darles Nuevos niveles de dificultad Difícil, inexperto Y penitente Pero está hablando de jugadores que le vean despacito Y el objetivo es mejorar tu tiempo Si puedes brindar a través de estas dificultades Que tiene esos niveles de dificultad Intermedios O sea 10 niveles más de personaje El Paragon empieza en paralelo Dificultades intermedias Y no es solo en Helltide Que puede apuntar esa dificultad Sí, totalmente Nosotros estábamos jugando en el equipo de desarrollo Y jugando en Helltides Y jugando con Mined Cages Y nos dijimos Esto es genial Quiero ser capaz de hacer esto O tener esta opción disponible para mí Básicamente cuando estoy jugando Así que eso es una gran parte De estos cambios Moving on here To the number adjustments So as a lot of you guys found In footage Yes There is a pretty substantial number Adjustments So a big part of this Is we want to make sure That there's room for growth And we're adding a lot of player power In patch 2.0 And Vessel of Hatred And we want to make sure That numbers don't get so crazy That we cannot even fathom them And so A big part of this Is Giving us a good starting point In patch 2.0 Dice que quieren darnos Un buen punto de inicio Pero también para darnos Margen de crecimiento El estar jugando Y las dos horas Tener a la persona que ha montado Que tengas fases Que quieren dilatar el proceso Si estás aumentando tu damage Como incluso 10x Pero se ha tomado De un número de 8 o 9 Digit a un 10 Digit Es casi imposible Ver ese tipo de crecimiento Y poder de player power Dice que es un problema Cuando de pronto Pegas una hostia Y salen Números de 10 dígitos Que entonces No sientes la diferencia Que van a hacer Que por ejemplo Ahora el mago Que pega una hostia De billones Pues la hostia Se de mil Dice que no te desplazando En cualquier manera Dice que no consideres Que te están frenando Justo que regresamos a esta primera Bola Aquí en este slide Vamos a hablar más De Paragon Pero para ahora Vamos a enfocarnos A ver si nos va a enfocarnos A algunas otras cosas Así que Sienta Ok Vamos a hablar Vamos a hablar sobre cómo los monstruos están cambiando Así que hemos extremilizado la salud de la monstruos y el daño de una manera bastante grande Hemos visto cómo los monstruos ganan salud y cómo ganan daño en diferentes tierras de dificultad Y hemos realmente acusado y universalizado nuestro enfoque a cómo están ganando poder durante tu experiencia de character Y esto va a estar aplicando a todos los tipos de monstruos Los monstruos normales, los minions, que son elitos, pequeños amigos Elitos mismos y, por supuesto, los bosses Y todos estos monstruos ahora tienen salud que es relativo a su contraparte de los monstruos normales en cualquier tipo de dificultad Y lo que esto hace es que realmente ayuda a facilitar la progresión de dificultad y la dificultad de cualquier experiencia que estamos en actualmente Los muertos siempre van a matchear con la dificultad con el jugador Van a escalar con el tier del pit o con el nivel del jugador Van a tener una serie de vida relativa Y a partir de ahí los escala según el contenido que hagas Uhhh, o sea que los bichos que tenían un mega HP, una mega vida, se la bajan Y las habilidades de oneshot se las quitan O sea, hasta ahora nos tenemos que plantear las peleas de la manera que tuviéramos un novil que matara Y que tuviéramos un novil que no pudiera ser onesoteada Lo van a modificar para que si vas a un novil mediocre puedas responder Tengas tiempo de reacción Me recuerda un poquito a Dark Souls en plan que tengas tiempo de reacción a lo que te haga el bicho Te van a hacer los bichos más, un cara a cara, más a tu nivel Nosotros no queremos los monstruos que te aceleran Especialmente los monstruos normales Y para lograr esto, ya sabes, hemos reducido las instancias de obtener un golpe de golpe Y también hemos ajustado la HP de boss Para que no estén tan grindos Después de ir a entrar, ya sabes Después de lanzar los packs de AOE en el pit, por ejemplo Claro, es que pasa mucho que en el foso, a partir del nivel 120 o algo así Estás matando totalmente de base a todo lo que te cruzas Luego llegas al boss y te tiras 20 minutos contra él Eso es lo que está totalmente desescalado Lo que dice Te pasas la mandorra totalmente de base y llegas al boss y te tiras 20 minutos contra él Y eso es algo que tienes que ajustar y me parece correcto que hayan de detectar ese problema Dice que uno de los ajustes que hicieron esta Season No se fue de esta la anterior Es que antes tenías que inventarte un poco a donde querías llegar de armadura para poder tanquear Y lo capearon a 9.230 Pero que eso lo hicieron con la armadura, pero por ejemplo con el tema de la vida La vida del boss escala de una forma loca Y que la palabra que define este ajuste es consistente Que si tú te ves en 120 pies, el boss no es una cosa totalmente aparte de la mazmorra No tienes que hacerte la mazmorra en 3 minutos para tener 12 para el boss Vale, tiers de dificultad, ajustes Ajustes Esto es lo que tenemos ahora mismo Art by Colin Art by Colin, muchas gracias War tier 3 no se juega War tier 1, War tier 2 Te lo juegas 10 minutos War tier 4 Lo juegas bastante Y luego esta el foso Sí, puedes ver que tenemos el boss big bone Very, very sad Helltide es un poquito más que War tier 4 Porque puede llegar al 133 Y los bosses también, pero muy poquito más Pero es verdad que Mundo 3 no se usa nunca Para nada Te lo esquipeas del tirón 10 minutos y nunca más Hay Helltide que sigue relevante Quizás un poco más que los bosses mundial Luego tienes los tier 1 y 2 Luego tienes los tier 3 Que es muy triste Sorry, los tier 3 Yeah And then world tier 4 Magnifying glass, you can see it Yeah, yeah Maybe if you look really closely You can see how long it takes To go through world tier 3 And then world tier 4 Which has like a bit of a tail But still pretty short And then we compare it to Like where our character's power Currently exists Which is, you know You've got level 1 to 100 And then of course your journey Throughout all of the pit tiers And basically what this is illustrating Is a lot of these content types Is falling off World bosses don't stay relevant forever Helltide doesn't stay relevant forever Helltide doesn't stay relevant forever Y es verdad The world tier's you're living on And the open world Don't stay relevant Está diciendo que realmente El mundo abierto no es relevante Las Helltides no son relevantes El mundo no es relevante Pasado dos días Nada de eso tiene impacto Pero es porque han metido Unos niveles de poder Que hacen que no tenga impacto We want a lot of activities To stay fun and interesting And engaging for as long as possible And so to accomplish that We've got some pretty big changes Coming to difficulty tiers Entonces van a hacer cambios En la dificultad Que esperan que afecte Como por ejemplo Tormento 1, 2, 3 y 4 Bien Ajustes de dificultad Las dificultades van a ser normal Difícil, experto, penitente Tormento 1, 2, 3 y 4 Lo que hace que por ejemplo Tormento 4 sea el equivalente A un pit 60 El pit ahora se va a desbloquear A nivel 60 de personaje No de mazmorra de personaje Que se asociada A esa dificultad Y sé que es un poco complicado Pero vamos a tener Unas cosas de apoyo Para mostrar Que esto significa Un poco mejor A poco pronto Y luego Desbloqueamos el nivel 20 de pit Y a partir de ahí Tenemos que progresarlo Ah Y que además Los tormentos Los desbloqueamos Conquistando el pit O sea que hasta que no te hagas Un foso del artífice A nivel 60 No desbloqueas El Tormento 4 O sea que vamos a tener 8 dificultades En vez de 4 Y las ultimas 4 En vez de bloquearse Con mazmorras Se bloquean con el foso Dice que no solo van a mejorar La vida y el daño Los monstruos con la dificultad Sino que los van a hacer Con mejoría Más dinámicos Más activos Más móviles Más todo Esto es algo que actualmente Tenemos en el juego Pero en el nuevo Patch 2.0 Realmente vas a sentir Esa diferencia Actualmente Tienes un poco de diferencia Entre las tierras diferentes Y eso va a ser magnífico Y tu combate de momento a momento No solo va a ser números El momento a momento Se sentirá diferente Y difícil En estas dificultades de tormento Si Es básicamente Diablo 3 Que sabéis que la falla superior Las desbloquean Las fallas normales Pues lo mismo Pero al revés Entonces vamos a tener Que penitente Sería el equivalente Según esto 5 pit tiers Per standard difficulty Y 15 pit tiers Per tormento difficulty Es decir Que tienes Normal va a ser El equivalente a falla 5 Difícil va a ser El equivalente a falla 10 15 20 Este también sigue siendo 20 35 Etc Hasta que no hagas Tu falla 20 No desbloquean la dificultad Tormento Hasta que no hagas el foso 35 No desbloquean Tormento 2 45 Tormento 3 60 Esa es la progresión Esa es la progresión Esa es la progresión Claro, Tormento 1 Lo reducen a la dificultad De mundo 3 O sea que es como Si nos hubieran metido Dos diferentes extras Otros elementos en el juego Muy early Voy a empezar a buscar Estos elementos en el juego Voy a empezar a modificar Los elementos en el juego Así que creo que Eso representa Un cambio bastante En el juego Para poder llegar a tener el poder necesario Para superar los diferentes retos Que gastemos recursos por el camino Y no lo guardemos todos para el final El juego En el juego En el juego En el juego Poder farmear En esas dificultades Aparte de que le vuelve a dar vida al mundo Mejora tu eficiencia Y te da más recompensas Más resultados Más todo En el juego En el juego Tenemos muchos niveles De diferentes tipos de cosas Tenemos Tensas Dungeon Nightmare Tensas 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 Y nos hemos dado cuenta Que el pit Es algo Que tenemos Muy buena Delineación Entre los diferentes niveles Tensas 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 Te Tensas El Y Te Tensas Un Infernal Y Hora Eso Es Tengo En Claro, dice no tiene sentido que si estés en la misma dificultad del mundo, cada actividad tenga una dificultad. Que en marea te pasees, que en foso te cueste, que en hordas infernales sea una cagada y sea muy difícil, dice tenemos que de alguna manera que tú sientas que todas las actividades están a tu nivel de poder para que puedas hacerlas todas. Hay gente que disfruta de hacer fosos y los fosos están muy underlevel. Y es verdad, porque el foso del artífice está muy bien, pero los sigilos están en la mierda. Entonces hay que intentar actualizarlos para que todo esté al mismo nivel. Van a dilatar el proceso de avance, pero a cambio de eso en cada fase vamos a tener muchísimo más contenido. Yo creo que es un acierto. Kaku, gracias por ese Prime. Si a quien no le guste el foso ahora lo va a tener que hacer sí o sí para desbloquear dificultades, es normal, también lo tenéis que entender. Que de hecho, si por ejemplo queréis comprobar cómo sería la última dificultad, me debes hacer un foso 65. Salvo que llevéis la vid muy equipada, no tenéis que un foso 65 ya plantea un pequeño reto. Vale, pues ahora imaginaos todo el mundo a ese nivel. Que estamos hablando de nivel 65, que es bichos de 1150. Pues eso en todo. Master, gracias por ese Prime. Ah, y el nivel máximo de foso para de ser 200 a ser 100. Porque no tenéis sentido. ¿Quién pasa de 140? Nadie. Y también tenemos un nuevo sistema de foso que tenemos Smart Keys. Y lo que significa es que las cosas como Infernal Hordes o Nightmare Dungeons, las keys para entrar esos activos son ahora van a seguir el current difícil tier que estás en. Así que si tengo un Infernal Horde key y estoy en Torment 3 y voy a ir a Torment 3 Infernal Horde. Ah, o sea que ahora ya no consigues una llave de sigilo de nivel 100 o de nivel 90. Sino que ahora si tú estás en dificultad Torment 3 y activas una llave de sigilo o de Hordas Infernales, te la abre de tu nivel de dificultad para que tú, si estás en la dificultad Torment 3, los bichos estén en tu dificultad. Yo creo que todo el mundo runs a tono de Tierra 3 Nightmare Dungeons, ¿verdad? No solo no pop en para conseguir un Sacred Weapon. Pero lo que estoy enganando es que a lot de esos keys acaban siendo salvaged. Y ahora cuando todos los keys pueden llevar weight a través de varios Torment Tierra, una llave de Nightmare key es esta interesante decisión de que, ¿cuál es lo que tengo o lo que voy a ir ahora? Porque si lo que voy a ir, voy a usarlo a un tiempo en un momento. Y es realmente sobre dar a los jugadores esa decisión de cuándo quieren ejecutar este contenido. No solo vamos a invalidar esa llave y decir, en Torment 2 necesitas encontrar una nueva llave para hacer esta cosa. Así que creo que es definitivamente hacer el manejamiento de llave un poco más fácil y más fluido. Entonces es como si a las dos horas de juego he conseguido una llave de foso, pero la he sido gastada diez horas, va a estar al nivel de cuando yo lleve diez horas. Dice que el foso lo van a limitar a nivel cien, que no están muy convencidos, que quieren ver qué pasa en el RPP y ver qué feedback les damos para ver cómo lo afrontan. oportunidades vienen, y así, sí, por favor, mostrános lo que tienes, como ellos dicen. Vale, más cambios. Ok, entonces vamos a hablar de, vamos a descargar un poco más en los detalles. Creo que hemos ido sobre todo esto ya en todas las dificultades. Pero podemos ir a través de este slide aquí. Así que, sí, todo el continente en el juego existe dentro de una selección de dificultades expandida, como estábamos hablando. Creo que una cosa importante para llamarlo aquí es que, por ejemplo, Penitent, es que si estás comparándolo solo para entender lo que va a parecer relativo al live ahora mismo, Penitent va a acabar siendo como en la Tierra 2, si añadieras 45 niveles monstruos. O sea que, por ejemplo, la dificultad 4, si hay la equivalente a esta de dificultados, pero los bichos tienen 45 niveles más, que es como en dificultados con 4 jaulas mentales profanas. Así que si realmente quieres ampliar la dificultad hasta lo difícil que puedas hacerlo, como ir a Penitent es donde quieres estar. Y esto es solo un hermoso, pequeño, visual aid. Tenemos algunos nuevos iconos para estas tierras de dificultad. Normal, difícil, experto y Penitent, se vuelve más difícil mientras sigas. ¿Qué ganas cuando subes de dificultad? Más oro, más experiencia y más eficiencia. Entiendo que eficiencia se traduce en más drop. La dificultad Penitent es nueva, ahora tenemos dificultad Mundo 1, Mundo 2, Mundo 3, Mundo 4, Tormento 1, 2, 3 y 4. Porque dicen que el problema era que, por ejemplo, en Mundo 3 ahora mismo no entraba ni Peter. Lo saltabas. No todo el mundo va a estar en Tormento 4 el día 1 o el día 2. Igual no hacíamos una semana o dos de progresión. Y, por supuesto, estos nuevos tierras de dificultad te van a mejorar las recompensas. Te van a encontrar más oro, más experiencia y tendrás más eficiencia de la dificultad. Así que, el más alto tierras de dificultad que puedes luchar el juego, el más eficienta tu experiencia será efectiva. Claro, había muchos tormentos que te los esquipeabas, pero eso lo provoca el power creep. Si tú me das una build que con tres únicos me puedo meter en Tormento 16. No voy a jugar a los tormentos intermedios. Y aquí va a pasar lo mismo. Pero, ¿cuántos de vosotros el día 1 vuelto os estáis haciendo Forzor 60? Que estamos hablando de sonbichos de 9-154. Hay una progresión. Puedes completar tu personaje y obtener la bestia en el slot y todo. Es solo va a tomar un tiempo, ¿verdad? Esa va a ser menos eficientemente, vas a obtener menos loot. Y, mientras que en el juego vivo ahora mismo, no puedes encontrar las mejores cosas en la Tierra 3. Estas obligados a ir a la Tierra 4. Y ahora, si estás capaz de aclarar los tormentos más eficientes, Esa va a ser la mejor opción para tu encontrar la Tierra más eficientemente. Pero tú no puedes jugar a la Tierra 4. Y no puedes jugar a nada más. Con estos cambios, si tú te ves fuerte para estar en Tierra 4, guay. Pero si no, poco a poco vas aguantando y vas mejorando hasta llegar a alcanzarse Tormento. Dice que una de las cosas que pasa es que tú empiezas la historia. Hasta que no llegas a Tormento 4 y te han sido nivel 925, no empiezas a optimizar y evolucionar la build. Con estos cambios va a cambiar, porque no vas a aguantar 8 niveles de dificultad con lo que caiga. No han dicho nada sobre el Paragon. Han dicho que ya lo informarán. Han dicho que el nivel máximo ahora es 60. Y que vamos a tener 10 puntos más de pasiva. Y no han dicho nada sobre Jefes de Mundo todavía. Este es el mismo icono. Aquí este diseño gráfico estaba precioso. ¿En serio? Vale, dice que desaparecen los ecos. Que básicamente ahora, si tú matas a Duriel en dificultad 1 o en dificultad 4, pagas lo mismo. Solo que Duriel está adaptada a la dificultad 1 o a la dificultad 4. Con lo cual va a haber 8 tiers de Duriel. Pero que no solo Duriel va a evolucionar. Todo va a evolucionar. Con lo cual si estás en Tormento 4 y estás peleando contra bichos de Tormento 4, Duriel está adaptada a Tormento 4. Andariel, Barsan, las mares de sangre. Absolutamente todo está adaptado. De tal manera que ya no hay ecos como tal. Están poniendo bien, Yami. Entonces, la fuerza de item. Tenemos lo que me gusta llamar el Shuffle de item en Patch 2.0. Los itens con la fuerza de item encima de 540 van a ser ajustados a 540. Y afix bans, en lieu de esto, o en addition de esto, rather, are going to be adjusted as well. So, yeah. Items at the new character level max. They're going to max out at 750. And that's not actually the highest item power that's going to be in the game. And we'll talk about that more in just a second. But most items you're going to be finding once you hit max character level will be item power 750. And... ...con esto tiene un problema y es... ...cuantos de vosotros no habéis skipeado todo y en cuanto habéis sido nivel 50-60, habéis pillado item y level 925 y ahí empecéis a equiparos. Y las primeras 6 horas no habéis pillado nada más que lo básico para poder ir skipeando. I'm going to start finding a lot better gear. Okay. So, let's take a look at... ...pues uno de los cambios es que en dificultades bajas ya van a poder caer ascendidos. ...y eleves nuevos. Oh. Oh. Yeah, let's take a look here. Real quick. So, you'll notice here that this item has 800 item power, which is 50 higher than the max 750 that I was talking about before. You'll also notice on the right hand side that that is the torment icon. So, ancestral items can be found starting on torment 1. They're going to become more frequent as you ascend torment. Los items ancestrales empiezan a caer en dificultad tormento 1, pero caen con mucha más frecuencia en dificultad tormento 4. You'll also notice that the greater affix on this item is highlighted. That is because now whenever you find an ancestral item, they're always going to have one greater affix. They can roll with more. They will be guaranteed a single one every single time. They just said that when you find an ancestral, they're always going to have an ascendant. Aislinn is part of finding a greater affix on live right now. Sometimes it's on life per second. It's like, oh, okay. Got a greater affix on life per second. But now when you see an ancestral item, it's always going to have a greater affix. And that ancestral eye power bump, the affix bump, is going to feel really good. Even if you miss that affix, it's still a huge upgrade to your character if you haven't found one of these before. Yeah, and sometimes you get an item that has multiple greater affixes on live, and it's not at 925. It's not at the highest item power. And that's kind of a mixed bag, right? Like, well, it's kind of good, but it's a lower item power. And now things with greater affixes will be definitionally at that highest item power. Yes. Interesante. Okay. Okay. So let's talk about details here. So the ancestral items are not going to drop anymore. But you're going to be looking at normal items pre-torment. And then you're going to be chasing items ancestral items for always. So yeah, starting in Torment 1, they're going to start to drop. As I said, I'm going to become more complex to go up, but again they're going to stay fairly rare. Uh, they're never going to, you know, they're never going to. They're you know. Let's find out, you know. Of other sloot that you may not have an ancestral item for. That's going to be a big moment. That's going to be an exciting moment where you're going to get something a lot better. Todo se puede poner dos templados A todos se le puede Upgradear a doce En lugar de cuatro Y diez más altos Power creep Power creep Power creep No, los sacros desaparecen en dificultad Tormento Antes de eso pueden ir cayendo Y si te cae un ancestral Los rasgos que tienen van a ser de tier más alto No te va a caer un ancestral con un rasgo de tier 1 Va a escalar Vamos a escalar Básicamente solo agregamos cinco niveles A la cima de los valores actuales Así que vas a encontrar Incluso efectos más poderosos legendarios Que los que tienes actualmente en la nueva tierra ancestral Va a ser mucho divertido encontrarlos Uh, Paragon Equipo, se viene Cambios al Paragon Se viene, se viene, se viene ¿Qué coño? Los glifos se pueden subir a cien Los glifos a nivel 1 son normales Y a nivel 46 suben a rango legendario El rango se incrementa Al 15 y al 46 Ganamos otro tamaño Y cuando el glifo gana el tier 4 Te da un bonus multiplicativo Que es muchísimo Power creep Los glifos ahora subgradean en el pit Ya no en las Nimer Dungeons ¿Y para qué coño sirven entonces La Nimer Dungeon? ¿Me lo explicas? ¡Hijos de puta! Ya no suben al cien por cien Ahora suben en base a la cantidad de niveles Que te saca el pit Si el pit te saca Diez niveles Entonces tienes chance de que acierte Y te da rangos adicionales Te da puntos adicionales Si haces pit 20 niveles por encima de ti Han metido el sistema de gemas de Diablo 3 Si, es el sistema de Diablo 3 Estás viendo los números Esto es una burrada O sea, si yo le tiro mejor al glifo No tiene por qué acertar Pero si puedo hacer fallas 20 niveles más arriba del nivel de mi glifo Le puedo subir niveles extras Ya, creo que esto es muy importante Porque tú puedes mirar Y decir, oh my god The grind is even longer But based on how that upgrade chance works It's guaranteed as long as you're beating pit tiers That are higher than your glifo And then how that bonus map ends up playing out Is if you're beating, for example, a pit tier 30 That's roughly somewhere between Today's world tier 3 and 4 You can upgrade a glifo From 1 to 15 In 3 runs So you think about the difference Between today's game and patch 2.0 You're getting those glifos leveled way faster If you're pushing the difficulty Ah, that on top we're going to put power creep To the way the glifos are going up Because they're going to go up all the way How the XP system for Nightmare Dungeons Feels really grindy It also just doesn't serve the Nightmare Dungeons very well It's like, how do I get to the end As fast as possible But nothing in the dungeon matters And that, what that does Dice que las Madmorras ahora mismo no suponen un problema Entonces, es como Voy a terminar lo antes posible Para coger y terminar el sigilo Y si debo hacer 20, me hago 20 Y que es un sistema de grindeo Que ahora mismo no funciona I want to be really clear with the chance The chance base system Is essentially there Because it felt really bad When it was binary Like when we said Hey, you need to beat the pit here Or you need to beat a pit Dice que se siente muy mal Cuando el sistema es binario Cuando tú llegas Y es, vale, he superado el foso Se sube de nivel The chance is not there To increase the grind Or slow down progression It's actually just there To protect from like It feeling just terrible To not get literally anything From that run So, again, to be clear It's a 100% chance As long as you're pushing difficulty We think that this fits Is the content a lot better We've heard a ton of feedback Around like the pit rewards Feeling lackluster Of course, but the question is If I do a foso 100% And I don't go up to the speed The tilt that I'm going to beat Who compensates me Depending on where you're at In terms of your progression On live This system really encourages you To push and gives you A tangible reward Every single time you do it Yeah, and I think it's important That there's the consistency Of like the communication Between, right, so Hey, my glyphs are currently Level 50 Well, what kind of pit tiers Should I be approaching To upgrade these? Well, somewhere in the range Of 50 to 60, right? You're just a little bit higher So that you can keep Pushing that harder And also, if you have a glyph Down at the level 1 And you haven't paid attention To that glyph It's going to level up Much faster If you are already If you are already Proven that you can pay And you can pay And you can pay So you're going to level up Very quickly I think what's also cool Is if you have a build That you feel isn't doing As well as you go up In Torment It makes it a lot easier To kind of snap something Back in and catch up faster Dice, claro Cuando te rehaces un personaje Lo vas a subir Mucho más deprisa So here we have a video Basically just showing off What the new UI looks like For upgrading a glyph In 5.0 So you can see Chance de success Del 55% But the current success Chance to get a rank up Uh, and something else I'll tell you what's going to have Is that, uh, Glyphos de nivel 45 Oh, yes So this is level 45 To 46 Explicitly Which is the moment Where you are Glyphos de nivel 35 To legendary And something important To note about that Is that it does cost A fairly significant amount Of, uh, gym fragments as well But it's giving you That increased radius size And the new Se ha hecho un, un, un Pit 45 a nivel 35 El power clip bien, ¿no? Here we have an example Of showing how the radius Gets even bigger In patch 2.0 I want to call out here That the midpoint Says level 21 That is not correct Ah, it's 35 Paragon You're right, you're right You're right, you're right Excuse me, excuse me Uh, but yeah Previously there were only The radius increase Now with legendary glyphs At rank 46 There is a second radius increase Okay So Let's talk about some more stuff Related to Paragon Uh, we have Realm partitioning For Paragon now And this is kind of Getting into alting That, uh, Colin Was talking about Um, we have Realm based Paragon points now So your Paragon points Are going to be shared Across an entire realm And remember that What a realm is Is like Uh, either Seasonal soft core Or seasonal hard core Or, uh, the same For eternal Those are realms Um, and these Paragon points Are going to stay latent On a pre-level 60 character And what that means Is that, you know If you have, let's say 150 Paragon points On a realm Uh, those Paragon points Will remain inactive On any character That's pre-level 60 But once you hit Level 60 on that character They will have Those 150 Paragon points And it's also important To note that Any Paragon points You earn On any of your characters In that realm Are going to be Shared Among all characters In that realm So if you earn 25 or 50 Paragon points On one character And then hop over To your alt You're going to have 25 or 50 more Paragon points Vale, por si alguien No entiende inglés El Paragon ahora Es de cuenta Si yo estoy jugando En Season soft core Y tengo Paragon 1000 En cuanto al que hace Nivel 60 Se desbloquea El Paragon Y mi personaje Recién subido Tiene Paragon 1000 No hay que resubir El personaje de 0 Entonces Dentro de lo que es El mismo realm El mismo mundo El mundo de Vale Season tiene su Paragon Hardcore tiene su Paragon Todo tiene Es como en Diablo 3 Yo en Diablo 3 Tengo 1000 de Paragon Me hago un segundo personaje Ese personaje En cuanto toca Nivel 70 Tiene 1000 de Paragon Idéntico Y ahora tienes 300 puntos de Paragon Más el renombre O sea que vas a poder tener El panel básico 5 más 5 Y que la idea Es que pongas La máxima cantidad De glifos Posibles Y que la idea Es que pongas La máxima cantidad De glifos Posibles Y que Estas Focusing En Estas 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 No, pillaron, sabes igual que yo. Ya. Ya, and something I'm pretty excited about this is that, you know, sometimes on live it can feel like my goal is to get a new paragon board, and as soon as I achieved that, my goal is to get a new paragon board and get off the one I just unlocked, and I think this change really lets me explore the boards and think about what specific route optimizations I want to take and lets me personalize that a little more which I'm a pretty big fan of. Well, I know we have a we just went through a ton of content right here with all the changes that are coming for progression to Paragon to itemization. I know it was a lot for people to hear we will actually have a blog immediately up after the stream that will kind of also explain a little bit more of this to players so that they can actually get an understanding in their own cadence of like what is going to be changing with patch 2.0 for Diablo 4 in regards to some of the progression items. I know, Colin, we're seeing a lot in chat of like, you know, people are noting like, hey, this feels a little D3 ish in ways. I don't know if you wanted to chat or like comment on that a little bit more. Yeah, I'm happy to. It's definitely familiar, right? So we thought a lot about like, what is the right way to address the player feedback of we've gotten a bunch of feedback around like World Tier 5, World Tier 6, World Tier 7, right? I want to be able to level up the challenge in the game. I want to be able to get more efficiency. And we wanted to do it in a way that was leaning into what we saw you all were really resonating with, which is getting to the endgame faster. And we felt like, okay, well, we could add a World Tier 5 and add Ancestral, Uber Ancestral and increase the level cap. But that would mean you just need to grind more to get to that point where you're finding your forever items, doing item modification. And we could add a World Tier 6, Uber, Uber Ancestral, right? And it just sort of made us reevaluate what is important. And what's important to us is getting people into the endgame, getting people finding their forever items, smashing monsters, getting more powerful sort of item modification and efficiency. So that was part of it. And then the other part of it, I'd say, is I think Diablo 4, more than any Diablo, has had a ton of item customization and power along the leveling journey, which really makes the leveling progression feel different, right? Like, if you're tempering, if you're imbuing aspects, if you're really min-maxing your reward scheme, you can really push difficulty tiers early. If you played D3 hard is really the only real difficulty, right? But because we have so many different ways to grow your power, we think that represents a pretty fun challenge of, like, how do I take all these pieces and really push as early as I can to get to that max level faster? And one more thing that's really important to note is the jumps between torments are pretty enormous. We don't expect you to sort of play it like today's D3, where you essentially log in, get your Hedrig set, and hop right into torment 16. The jumps are actually pretty enormous between torment 1 and 2, and it creates this really fun, like, progression through those torment tiers, and it feels like a meaningful step forward when you get into torment 2 and then a torment 3. We're hoping this doesn't necessarily feel like a two-hour sort of journey through the torment tiers, and then now you're in torment 4, and that's how you play the rest of the game. Yeah, and also, one thing I'll add is, you know, shouts to Twitch chat, everything that you say, hey, you like what we're doing, big dub, we appreciate it, much love for the response. Also, all the people in Twitch chat who are like, this isn't working for me. Much appreciation, the same. You know, we're looking at what you're saying, we're thinking about it, and we're going to try to incorporate it and make the game better. And I think it's interesting the suited, I'm seeing the sort of Diablo 3 references, and it's like, from our perspective, if something really worked well in Diablo 3, that's more important to us to, like, do the thing that the players felt like was working for them than anything else, right? The fact that we've done it before in any form, to me, wouldn't stop us from doing the right thing. You know what I mean? Yeah, and I just do it the right way. I just said, do it the right way for D4. Sorry, go ahead, Adam. This is the difficulty of doing everything remote. It feels like we're like, it's like a Zoom call, but interrupting each other. And also, big, big shout out to Twitch chat for calling out Jeevan's cord management. I've seen that message a few times already. But so thanks, Aislinn. Thank you, Colin. I know Colin's going to be joining us more on a couple other topics. But we still have a lot to talk about in this stream. And the next thing that we do want to talk about is class changes and everything. And so Charles will be taking us through all the class changes for Patch 2.0. Yeah, awesome. So before we get into some of the slides and details, I just wanted to, you know, thank Colin and Aislinn for talking about all the systemic updates that are coming, you know, how we're going to test your character and how you're going to progress through it. But my topic's going to be a bit more about, like, you know, what are the exact abilities and skills and new legendary effects and uniques that you're going to get to take on these awesome challenges that are set up through the difficulty tier system. And also, a slight disclaimer, you know, PTR is a very early build for whatever is going to go live on Patch 2.0. And some of the assets that we've captured here are also still, you know, early on. And so some of the exact numbers or some of the wording may slightly be changed. So definitely refer to the patch notes which we're going to be publishing right after the stream. The exact details and, you know, kind of final numbers that are going to go on the PTR. And of course, it still may be subject to change before we actually launch Patch 2.0 live. All right. So with that out of the way, let's start talking about some of the tempering changes that are going to come in Patch 2.0. So tempering is a system that we introduced back in Season of Loot Reborn, Season 4, that gave you a way to really customize your items and kind of make your build your own. And we've received a lot of feedback on the tempering system and we're really committed to iterating on and making sure that this system is the best that can possibly be going forward. One of the key points of feedback that we heard was around weapon tempers. So these affixes that you get to attach to your weapons, right? Your weapons are your big and important part of your build and your character. And there was a big disparity here where some affixes that were on weapon tempering were multiplicatively increasing the player's power, things like double projectiles or things of that or bash pleading, which was a multiple and others not. And we have the possibility of duplicating more the damage that were more duration or size effect. And they just were hard to compare against each other. And so going forward in patch 2.0 we've made all weapon tempering affixes multiplicative damage increases. Entonces esto es un templado para armas que te da la posibilidad de disparar el doble de proyectiles. Hacer el doble de daño. Golpear dos veces. Pero esto ya existía con habilidades. Entonces ahora es prohibir hacer doble golpe o golpear dos veces o hacer el doble de daño. It's kind of an all or nothing kind of deal. And then the chance to hit twice is the chance for any time it deals damage you just get an extra hit of damage and this allows you to trigger things like lucky hit procs or anything that counts the number of times you deal damage that's going to trigger an extra time. Templados, los afijos templados de daño no van a ser multiplicativos, van a ser aditivos. These are the ones that can also go on your weapons but can go These are going to be added damage que si le metes incremento de daño de guadagna o de barraje o de lo que sea. A ver, tiene sentido. Vale más la pena que te salte un double damage a que te salte un standard un plano de 200% más de daño crítico. Ah y además el templado se activa por cada target o sea que si yo tiro reap o la daña y golpeo a 100 objetivos se tiran 100 dados. Ah bueno y los templados de tamaño y duración se han movido a utilidad. Entonces el arma va a tener templados puramente de armas y de daño no va a tener templados de utilidad del tipo más tamaño de las granadas o más duración de las granadas eso ya no. Las armas van a tener templados de armas y nuevos templados para dar más power clip. Y finalmente sabemos que a veces el templado se lleva a hay un problema y es que cuando tú le tiras hay recetas que tienen 6 posibles resultados que tú temples entre 6 resultados baja muchísimo la chance de decirte que tú quieres. Van a limitar los templados a que sean de 3 o de 4. No puede ser que tú tarjetees un templado en una pool de 6 porque te baja un montón la chance. Con 4 se iré fallando no pasa nada porque el nuevo evento de Raid te da un pergamino para reiniciar el templado. ¡Uh! ¡Esto me interesa! ¡En serio! A las ultis ya no se le pone un punto y luego las pasivas. Las ultis se puede poner nivel de ulti en plan quiero que mi ulti sea de nivel 5. ¡Uh! No sabéis lo roto que va a estar el spirit board con esto. ¿Qué te da ponerle niveles a las ultis? Más daño cooldown me gusta. O sea las ultis se tienen que sentir como ultis. en dos mundos va a aumentar el descanso y reducir el cooldown y finalmente efectos que ofrecen bonus skill ranks en esto como Harlequin's Crest el Shaco que da plus a todas las skill ranks estos van a aplicar a las ultis que ya has aprendido en el skill tree espera que igual lo estoy entiendo yo esto mal solo te puedes pillar una ulti y si vas más 20 niveles solo se aplican a la ulti esto es un nerfe o la ranking igual lo estoy entiendo yo mal de forma genérica es eso a ver que pasa a nivel particular bárbaro por ejemplo nueva villa para el bárbaro la habilidad de Olaf de League of Legends te tiro el hacha y mientras voy hacia ti gano un 25% de ataque aturde enemigos y hace un 200% de daño arrojar el arma y tu arma no solo la danza si pega una hostia emite pulsos durante 4 segundos si no queréis anuncios que los estoy posponiendo sin parar ya sabéis en el verde no hay anuncios que guapo esto va a estar roto esta versión ephemeral de la arma desliza y da un gran gran傷 de daño y pulsa durante el tiempo antes de volver a ti es un gran fan de Double Throw en Diablo 2 esto es muy emocionante da igual cuando veáis el Spiripor lo del Spiripor con el Sol y Gorilla es otra historia nuevas pasivas para el bárbaro porque a 25 de furia que gastas ganas un 10% de espinas durante 8 segundos un 120% de espinas para el bárbaro y gastar una habilidad de cooldown te da durante 5 segundos imparable y haces un 100% más de daño de espinas físicas los termotos tienen un 75% de chance de generar tornados e incrementan el daño contra enemigos hostia he leído Heavy Hitler 15% más daño a los ultis que fortificas y más daño a las heridas básicas o sea que de forma pasiva los terremotos generan tornados te puedes hacer la build de espinas de la season pasada combinada con esto internamente estos efectos que no son habilidades que te castes directamente pero algunos de tus efectos legendarios van a caer estos de espinas y de espinas esto es una nueva forma de poder poderlo y mezclar en el mismo build adicionalmente añadimos pasivos al árbol y esto realmente ha ayudado a dar un camino junto con los ranks de las habilidades para gastar muchos de los nuevos puntos que obtienes por nivel de 50 a 60 los nuevos puntos que obtienes nos daremos nuevos formas de investir como no había casi tornado nuevo item castear la ira del berserker causa que explotes haciendo un montón de daño del fuego mientras estás en berserker todo el daño es convertido a fuego conversión de daño completa y hace 60% más daño al fuego estás en bárbaro 60% más daño disfruta que burrada que burrada bufo a la build de carga una bufo a la build de espinas bufo a la build de frenesí le pegas un pedazo a tu enemigo y le abres una brecha y la canaliza se incrementa el tamaño un 400% explota al final ganas velocidad de ataque y mete más daño a cambio de más coste o el bárbaro de fuego va a estar rotísimo la sesión que viene todo el gerente del espíritu va a jugar bárbaro bárbaro de torrado va a estar rotísimo primal primal que broma de fuego te da una velocidad de ataque y la broma de fuego aumentará el coste de espíritu pero también le da un montón de más daño así que si tienes un montón de generación de espíritu entonces eso puede ser el upgrade que buscas en la broma de fuego veamos un video de esto en acción que guapo a Nibia está en diablo lo puedes mini-castear o canalizar y ahí es cuando meten un montón de combos del tipo mientras lo canalizas genera saludos que generan tormentas que generan y la que vamos a liar no tiene nombre sí yo creo que esto va a ser el tuyo de tormenta claramente pasivas más un minion en todas tus habilidades de minion y hacen más daño que esa es una pasiva de diablo 3 castear un compañero te da más 4 niveles a todas tus habilidades de compañeros 3% de daño mientras estás a topa de vida 3% de velocidad de movimiento hasta 100% de velocidad de movimiento ah no perdón haces un 3% más de daño mientras estás healthy y 3% de daño mientras tienes más de 100% de velocidad de movimiento y se puede y se puede stackear no dice hasta cuanto 5% más de daño durante 8 segundos tras usar la ulti 5% más de daño mientras estás en forma humana y 4% más de daño durante 5 segundos después de usar una defensiva claro si lo stackeas todos los números tienen que ser la hostia el ruido a lobos estas eso ya ha sido viable va a estar guay claro pensad que estos son pasivas si le metes 60 niveles a las pasivas lo que van a hacer va a ser una locura mira la puta fauna que lleva detrás claro que es una pasiva lo de la naturaleza que guapo 1,2,3,4,5,6,7 lobos la liana que guapo se ve muy bien y esto es nivel bajito porque le está cayendo todavía lo de las pasivas ítem nuevo mientras canalizas stone boost durante 2 segundos después ganas un 15% de reducción de daño stone boost tiene una explosión final que hace un 15% de daño incrementando hasta un 15% por cada tamaño que le hayas aumentado stone boost tiene un 15% más de daño mientras casteas hasta 100 de spiritu donde inmediatamente se convierte en el máximo de su tamaño stone boost causa que los enemigos pillen un 50% más de daño de tus otras skills durante 5 segundos y bajada de coste mientras tienes la rabia del oso las habilidades aplican rabia y tu daño de veneno se aumenta un 90% los cuervos hacen daño de rayo que se incrementa un 50% y activarlos hace el full daño en la mitad de tiempo y luego el desgarrar gana un cuarto ataque que golpea a todos los enemigos alrededor haciendo un 60% más de daño y los derriba durante 2 segundos lo bufan todo me gusta lo que estoy viendo me gusta todo lo que estoy viendo claro imaginadis con esto por la selva de Nahantu podemos ir petados de lobos por la selva de los de los fetiches pisando fetiches y mordiéndole los tobillos que no tenga la hantu ya sabe lo que os toca de los enemigos y usar Stone Burst para hacer esa build muy interesante para ver qué tipo de builds con Shattered Defenses adicionalmente tenemos el aspecto del rabido que empuera a la risa de aplicar rabias y aumenta la output de la polio Stormcrow que es solo de la selva de la selva tus la selva no son la selva se ve increíble y el aspecto de la selva que da Shred un cuarto ataque Shred normalmente es como un combo de tres partos y ahora es un combo de cuatro partos que se trata incluso más de la selva hasta ahora el despedazar era un golpe de tres golpes ahora es de cuatro y el cuarto me dio un ostión y derriba negro nueva habilidad es una ulti durante ocho segundos los enemigos alrededor tuyo hacen un montón de daño por segundo corrompes a los enemigos alrededor haciéndoles daño por segundo cada 0.25 segundos de duración absorbes las almas de hasta tres enemigos ganando dos de esencia y barrera de tu máxima vida durante cinco segundos puedes absorber hasta tres armas por segundo de los bosos cada arma absorvida incrementa tu daño hasta un 30% y los enemigos con vulnerable durante dos segundos y el daño les hace un 5% de chance de absorber su alma que duro o sea que básicamente tienes una ulti que te hace hipertanky que mete daño en aoe yo quiero ver esta esta pinta muy bien uy encima es un tiempo bala me gusta mucho les come las almas y se pone fortisimo esta va a ser una autocasteada para ir hipertanky todo el rato porque pensad que esto además lo está fortificando va a venirse un necro de espinas pero como un camion claro y esto se puede subir de nivel las ultis ahora pueden pillar nivel que bien pinta me gusta lo que estoy viendo que putada que vaya a estar jugando a poe y a satisfactory que este rpp no lo voy a poder desarrollar todo lo que me gustaría los enemigos afectados por vulnerable control de masas o daño de la sombra del tiempo son infectados con aflicción que les quita un 15% de daño que que hace que reciban un 15% más de daño de ti de tus minions tus maldiciones hacen 2000 de daño de sombra a los enemigos que están en modo aflicción esta cantidad se incrementa un 30% de tu daño de control de masas vulnerable y sombra en el tiempo combinado o sea que puedes llegar a subirlo muchísimo maldices a los enemigos que reciben un 10% más de daño incrementado de ti de tus minions este bonus puede llegar al 40% haces un 5% más de daño durante 8 segundos después de cartear una ulti golpe de suerte tu daño sube un 5% tiene un 5% de chance de darte una barrera de tu máxima vida mientras estás fortificado haces un 6% más de daño a los elites y tu golpe de suerte se aumenta un 5% me gusta mucho daño extra y encima por cursear que es una cosa que te puedes poner en aura en la derecha que te da un pasivo genérico que te da una chance de ganar una barrera y eso será muy bueno para quien que quiera un poco más de sobrevivibilidad y jugar más de barrera que te da una barrera que te da creo que te da más de barrera que te da lo que te da lo que te da la gente la gente ahora que hay más 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 en utilidad que te da más 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 de as y bien para todos a que se quiere por la deba spam la bien que sea a Vale, ítem nuevo para el necro. Soul Rift, la duración se incrementa en 0,5 segundos por cada 30 de esencia que gasten mientras está activo hasta 8 segundos. Soul Rift hace un 200% de daño de sombra por segundo a los enemigos cercanos por cada 30 de esencia que gasten. O sea, hace un 200% más de daño y dura hasta 8 segundos más. La guadaña ya no vuelve a ti, en vez de eso se divide en 3 espectros, Siver. La Spanautos de Apex, Siver era tajo de guadaña, ¿no? Dice que ya no vuelve a ti, sino que lo que hace es que se divide en 3 espectros que atacan y meter un 120% más de daño. Tu golem activo causa que tu golem erupcione, haciendo X cantidad de daño físico a los enemigos alrededor de él. Y tu golem consume cuerpos para reducir su propio cooldown. O sea que si está generando cuerpos, puede ser una fuente infinita de daño alrededor de él. Y cuando el espíritu de hueso explota, genera 3 pequeños espíritus alrededor que hacen un 40% de su daño y este efecto solo ocurre una vez por caster. Sí, pero si está acapado a 8 segundos, entiendo que ese límite también estará acapado. Porque si no, si tienes regeneración infinita, que esto te está dando resursos de generación, estamos hablando de que podrías aumentar tu daño infinito. ¡Oh, qué guapo! Y irás el espectro que genera a los 3 espectros que buscan a los targets. ¡Qué guapo! Rogue, danza de cuchillos. Genera cuchillos que dan vueltas alrededor de los enemigos, se van consumiendo y cada vez que se consume uno, haces el 1000 de daño. Ganas un 20% de velocidad de movimiento y 10% de esquivar mientras estás canalizando los cuchillos. O sea, estás canalizando cuchillos alrededor de tus enemigos que van como clavándose. Cada 30 metros que viajes, la canalización de baile de cuchillos te da 4 cargas. O sea, que moverte te genera cargas de danza de cuchillos. Tienes 6 cargas de base. Cuando paras de canalizar danza de cuchillos, dropeas 12 granadas de stun. Cada una de ellas hace un 20% de daño. Y la duración de la canalización determina cuántas sueltas. Y por cada baile de cuchillos o danza de cuchillos que ralentiza los enemigos. ¡Hostia, qué bonita! ¡Qué bonita! Y al parar de canalizar, suelta las granadas. ¡Guau, qué guapo! O sea, no tiene DPS, pero mola un montón. Esto es balance, esto no viene con la expansión. Esto lo vas a hacer en todos. El bárbaro te tira el martillo y el roguete mete navajazos. Hacer 3 tipos diferentes de daño, tienes 3 imbuiciones, incrementa la potencia de tus imbuiciones o un 40%. Esta potencia puede ser incrementada un 20% si el total de tus bonus de daño... ¡Oh, se puede incrementar todavía más! ¡Qué roto! Caster una habilidad de movilidad o de subterfugio incrementa el daño de tu siguiente habilidad un 50%. Tu crítico de habilidades de rango de cuchillos se incrementa un 3%. Ganas un 4% más de daño durante 4 segundos después de evadir. Después de esquivar, ganas un 2% de reducción de daño y tus ultimis hacen un 15% más de daño. Os recuerdo que estas son pasivas. Le puedes meter, por ejemplo, 15 niveles a un todown y meterte un 200% más de daño a las ultis. Sí, es como el agribillar de Diablo 3. No la estoy viendo, pero no tengo ni prueba ni dudas de que esto me ha pasado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sois consciente de que estas son pasivas, ¿no? Esas que hasta sí no hemos llegado a subir al nivel 13, 14, 15. Anillo del rogué. Castear una granada de humo incrementa tu daño crítico un 33% durante 6 segundos y deja detrás de ti una nube de sombra. Mientras estás en nube de sombra ganas invisibilidad cada segundo. O sea, que puedes estar pegando y mientras te quedas dentro pegas invisible, pegas invisible, pegas invisible. ¡Qué roto! O sea, básicamente tienes 6 segundos de ser intergenteable. Los cuchillos, de lanza de cuchillos tienen un 50% de probabilidad de shatter de romperse, mandando 6 fragmentos de metal a diferentes objetivos haciendo 800 de daño a los enemigos a los que golpea. Al objetivo y a los que golpea. Incrementa la duración de la canalización basada en los puntos de combo. ¡Qué roto! Cuando entras en invisibilidad creas una nube que hace daño de veneno. O sea, entrar en invisibilidad genera el veneno. Y acabamos de leer un anillo que te mete en invisibilidad 6 veces seguidas. Golpe de suerte. 100% de probabilidad de golpear o matar un enemigo congelado cuando creas los fragmentos de cuchillo que son disparados a los enemigos haciendo X cantidad de daño y que chilean. ¡Qué roto! ¡Uh! Se viene el mago. ¡Un familiar! Venga, me gusta cómo suena esto. Sumoneas un familiar del elemento que tuvo de la última cosa que has teado durante 8 segundos. Este familiar persigue a los enemigos y periódicamente explota haciendo X cantidad de daño elemental en área. Puedes tener hasta 6 familiares sumoneados a la vez. Cada vez que tú sumoneas algo que no sea un familiar tienes un 25% de chance de que se te genere gratis un familiar. Los familiares atacan los ataques de familiares ganan una aura secundaria basada en su elemento. El aura de fuego hace daño de quemadura el aura de frío chilea y el aura de rayo aturde. Sumonear un familiar mientras tienes dos o más diferentes elementos sumoneados ganas un 3% de reducción de daño. El familiar elemental no se basa en tu última habilidad sino que el familiar elemental progresa en una secuencia que es fuego frío frío rayo rayo fuego o sea que siempre vas a estar generando un 9% de reducción de daño y luego invocar al familiar mientras tienes un familiar activo ganas un 10% de daño de las habilidades por cada tipo escúchame pero esto está rota o sea la vil más rota del juego y le metes un multiplicador de daño un multiplicador de tanqueo un multiplicador de 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 mods que le vas metiendo esto es una locura se ve muy bien pero esto es una locura la familia Toretto está orgullosa de los familiares normal la familia la vil Toretto igual es lento pero no es una cuestión de que sea lento o rápido no te importa el daño que haga el familiar te importa los bonus que te está dando si tú a la vil actual de lanza de rayo que le van a dar otros 10 puntos le metes a los familiares estás ganando un montón de reducción de daño un montón de incremento de daño un montón de efectos de control de masas de forma pasiva a la vil más rota del juego le acaban de meter un bufo brutísimo la Toretto's build va a estar rotísima pasivas castear una skill te da un stack de enlightenment de brillantez que te da 3 si tu último castillo de habilidad fue de diferente elemento después de ganar 100 stacks te vuelves iluminado y pierdes 5 stacks por segundo mientras estás iluminado tienes un 25% más de daño 45% de regeneración de mana y 20% de velocidad de ataque que rotura de pasiva cada habilidad de fuego rayo y frío que utilices contra enemigos incrementa el daño que tu pillas de esos ataques un 10% de elemento hasta un 30% que puedes llegar a que los enemigos llegan a recibir un 30% más de daño por cada elemento energy focus generas a 6 segundos barrier durante 0,5 de tu máxima vida no me lo quites guante castear un familiar ahora sumonea los 3 elementos de golpe la duración del familiar se incrementa un 50% su cooldown se reduce en 2 segundos pero solo puedes pero solo tienes una carga pero si en vez de 6 familiars puedes tener 5 después de canalizar incinerar durante 2 segundos haciendo X cantidad de daño crítico de fuego durante 5 segundos y casteas incinerar refresca su bonus después de Charging Balls golpea 50 veces tus siguientes 3 casteos de Charging Balls se vuelven oleadas que es roto y castear habilidades de piromancia de aturdimiento o de congelación genera dagas elementales alrededor de los enemigos que splitean fragmentos que hacen un montón de daño durante 3 segundos y el daño incrementó un 100% por cada skill elemental que hayas casteado estos son buffos buffos y más buffos a la vil que acaba de romper el juego Blizzard en serio me lo explicas hay algo que no estoy entendiendo ¿por qué hice rank 21? porque las pasivas mediante los item las puedes subir a nivel 21 y a más los niveles de las pasivas son 21 puntos a la verga 9 míticos nuevos nuevos 2 míticos si no has sido atacado en los últimos 2 segundos ganas invisibilidad y 40% velocidad de movimiento 110 de stat 222 de vida 300% de ataque después de tu siguiente invisibilidad y generación de recursos que es roto más 1 a todas las pasivas de implícito y luego el yelmo de la perdición te da el favor de lily incrementando tu daño un 60% vencer enemigos en invisibilidad sloughed enemies to briefly stealth lily reward from nerdy allies 3 de probabilidad golpe crítico 3 de golpe de suerte 20 de velocidad de movimiento y 3 a la habilidad y 200% de daño a ángeles y demonios no entiendo la parte de sloughed enemies voy a ver si me deja si me ha de potable decirlo absolutamente y también tenemos el heir de perdición un helme unico mitico y este tiene un efecto interesante dice dame en la maldición y dame el favor de lily aumentando tu daño el favor para robarle brevemente a lily el favor o sea cuando matas enemigos le robas el favor interesante o pero esto esta rondisimo no o sea básicamente yo de forma pasiva voy a estar todo el rato entrando en invisibilidad y cuando salga voy a pegar una hostia con un por 3 al daño dice que te incrementa el daño un 60% pero que si le robas el bonus a alguien alrededor tuyo que le robas el bonus que te quedas con un 120% oh que roto partis de 4 con esto robándonos unos a otros todo el rato y no he podido hablar sobre algunas de nuestras más regular cambios de clases ya sabes updates a las habilidades y legendarias así que asegúrate de que vean las notas de patch todavía más cambios pero ya estamos muy profundo en este chat y no quisimos extenderlo demasiado más así que asegúrate de que vean las notas de patch para todos los detalles de los otros cambios también sí gracias muchas charles sabemos que hemos pasado mucho información en 1.5 de este campfire chat como dije y mencioné en social que esto va a ser un gran campfire chat y tenemos dos más que queremos cubrir y como charles mencioné hay otros cambios que no pasan en la presentación como balance específicas que se estará en patch notes y patch notes disponible disponible en blog BTR immediately after the stream so please check that out we are going to jump into some quality of life items and so Colin do you want to take us through some quick quality of life items I'll be coming with 2.0 yeah I'll go quick so we can get to the super exciting cool thing yeah so first one here is you can now select your preferred town portal location vale cambios a quality life you're going to open up the map and hover over any the way points and when you right click on it it's going to set that as essentially your preferred location and whenever you town portal it's en serio si yo le doy a baquear me va a a me de la gana o eso me gusta fijas tu casa y cuando lees a baquear te lleva a tu casa eso me gusta y bueno no 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 a mi llévame siempre a donde el árbol de los susurros que tiene de todo y no hay mucho lag y está todo muy juntito nueva pestaña para inventario para llaves llaves de dungeons o lo que sea monstruos normales como se reworkea el control de masas de los bichos por ejemplo los vampiros ya no te aturden te inmovilizan los hombres cabra ya no te derriban te empujan los hombres lobo ya no te aturden te empujan y luego por ejemplo los bichos que tardan un poquito a morir como las arañas las moscas etc hay varios bichos que tienen como una animación de castillo de muerte ya no no te pierdan más tiempo los esta matan se agradece no la estoy viendo pero estoy convencido de que esto acaba de pasar que Otra pestaña del hijo Una pestaña de inventario extra Se ha quedado el audio de Twitch No entiendo Lo de que las mazmorras tengan un punto intermedio Que te obliga a hacer mecánica 1 o mecánica 2 Se elimina y se sustituye por más paquetes de monstruos O sea, la mazmorra ya no va a tener esa puerta central Que completas X cosa o no la pasas Luego se va a mejorar El crecimiento de las mazmorras Para que tengan más layout Y un crecimiento procedural En base a la dificultad Y luego level up paragon point notification No shows how many points O sea, cuando subes de nivel te dice Has alcanzado X cantidad de puntos Paragon Vamos a hablar de Vessel of Hatred Vamos a hablar de Vessel of Hatred De la expansión El portal está muy bien Y lo de las pestañas también se agradece Tenemos todas estas cosas coolas Sabes Torment New class skills Spiritborn But we thought there was a hole And we wanted to particularly give build crafters A new way to play for Vessel of Hatred This is for folks who, like me Whose dream cooking show Has nothing to do with British baking But instead would be called Colin's Kitchen Pushchat, if you would binge Colin's Kitchen Let us know So, yeah And I think some of you already kind of have an idea So, yeah Let's get into As some of you already know We're going to be talking about RuneWords Yeah So, let's start with a little background So, RuneWords were in Diablo 2 And they were a very powerful way of augmenting gear With socketable content And there's a lot of good sort of nostalgic feelings They were popular They were remembered fondly You can look on the right That's one of the most iconic examples from Diablo 2 The name is Enigma And we'd make it with runes Ja, If, Burr And it would get you some really cool skills That would come out of it When you put it all together And for Diablo 4 We wanted to retain the soul of what Diablo 2 RuneWords is I'm sorry Is that what I'm saying? 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 But we also wanted to do something that felt appropriately fresh and new And we wanted to lean into what's unique about the modern game To make the Diablo 4 version of RuneWords And make it stand on its own No, he's not saying Diablo 4 version of RuneWords I'm sure he's saying it Yeah, and what was the answer about Diablo 2 RuneWords, right? Was that was the RuneWords that made a god item And it broke the rules Like being able to teleport on other classes And while Barbarian is teleporting across the screen We really wanted to embrace that in a way That extended builds And didn't force you must play with this item And we're really excited to share What that's sort of manifested, right? Yeah, and you all have a lot of builds That you started with from the base game And we want to add on to those Vale, add tus propios hechizos There are two types of runes There are runes of ritual And they specify actions from the player And you can use an example The YuleWord, which is a legendary one And you have to cast a skill Because it's a cool down So, you know, Frost Nova or something like that Then you have runes of indication And this is a great powerful effect as a result To satisfy those runes of ritual So the example here, the Gar rune Gasteate when this ability has a cool down And you can stack it And you can stack it And you can mix it And you can mix the combo There will be a lot of different runes of ritual And runes of invocation And you can put them together as you see So, when you combine a rune of ritual And you pair them together Ganas crítico You put them in an item with two sockets Boom, you form a runeword And as you can tell, there's going to be rarity We're going to have magic, rare and legendary And the higher rarity of runes will have more potent conditions or effects So, one of the important elements of this is called offering Which is the rune resource system So, your runes of ritual will generate offering And they're meant to feed into their linked runes of invocation So that they can consume that offering And the sort of more demanding rituals That we would ask of you as a player Gain you more offering At the same time, the more powerful invocations That you would try to get Require more offering And so there's sort of a sort of Like shared economy there So, if you can look at these runes on the right You can pick up this offering For this, it's going to be a second mana And this rune only requires 25 offerings And if you don't have it, it's going to be a different offering So, the runes of Tierra Bajo Te piden 25 de offering De ese mana de runas Y las runas de Tierra Alto Te piden 50 de offering Y entonces tenemos la posibilidad Que pase cosas Como por ejemplo Si tú tienes una runa Que solo te pide 25 de mana de runas Y tú le metes 50 Cuando hace overflow Cuando tiene mana de más Genera un efecto Que es por ejemplo Que convierte su resultado en cargas Y te da varias veces su efecto ¡Uh, qué guapo! O sea que puedes O tienes una cantidad de recursos Para distribuir Pero si por lo que sale Le pones demasiado recursos A una runa Sencillamente stackea Y crea mucha flexibilidad ¿Verdad Jeevan? Como si haces un trigger de ritual realmente demandante Por ejemplo En una runa de runa de invocación Es casi una manera de Enseñar esa runa de invocación En una manera completamente diferente Sin que solo trigger Va a ser muy grande Exactamente Sí Nosotros como desarrolladores Ser más flexibles En crear un gran rango de efectos Unos pequeños Unos grandes Y también lo mismo Para los rituales Claro, te da un montón de flexibilidad Puedes poner Una caster pequeña Para que castee muchas veces una grande Una caster grande Para que castee muchas veces una pequeña Grande con grande Reglas Las runas solo pueden ser soqueteadas En ítems con dos huecos linkeados Solo pueden ser emparejadas Las runas diferentes La de trigger La de ritual Con la de activación Puedes tener un máximo De dos palabras runicas equipadas No puedes equipar La misma palabra runica Dos veces Las runas están disponibles Para quien tiene Besel ojetre Si no tenéis Besel ojetre Os coméis una mierda Las runas se stackean Y van a estar En los nuevos ítems En los nuevos huecos Eso es una putada Lo dropeas Durante la campaña Debes el ojetre Y luego dropean Por todo el mundo De los enemigos Y en la madmorra Dunder City Caen con más frecuencia Si no tenéis Besel ojetre No tenéis runas Y la runa de ritual Que tienen Es de viajar 5 metros Muy simple Y van a entrar En el terremoto Que es un aspecto legendario Que siempre se ve Cuando te mueves Se activa Earthquake Y cuando te mueves Ahí acaba de dejar Un terremoto Ahí acaba de dejar Otro De forma pasiva Se le está activando El terremoto Se le bloquea solo No, no Son gemas Son como gemas Habrá gemas Pero también habrá runas Podrías elegir Ponerte dos palabras Runicas en el equipo Te puedes poner Una en el peto Y otra en el pantalón Hola Más tres niveles A todas las habilidades De minion Las habilidades son De nivel 5 Y cuando lo triggereas Las habilidades van a ser De nivel 8 Más tres A todos los niveles O sea Te acaban de meter Una runa Que es básicamente Una rekin No sé si debería Decir esto Gente Pay to win Los que tengamos Besel of Hatred Vamos a tener Un nivel de poder Más alto Que los que no Tengan Besel of Hatred Se ha activado Y ahora tiene Más tres niveles Si esto es exclusivo De Besel of Hatred Esto es 100% Pay to win Este necro Es just cooking Y Oh What Is this another Broken clip Did he just cast teleport What What Que el negro Cast teleport Teleport Ok I think 1240 necros What Are you cooking Over there Jeevan Yeah I'll stop Making jokes Mostly Yeah What We really wanted To lean into With D2 Runewords Among other things Was the ability To cast Other classes Skills And use Their power And harness Into your building So With Runewords You're going to get to do that Each class Is going to share Two skills And one legendary Aspect Like the Earthquake One that you saw And some of them Are even going to get To La llada teleport So For instance You know Instead Of Cada clase Va a estar compartiendo Dos habilidades Si yo me pongo ya Yo gano la habilidad Teleport Reemplaza tu siguiente Evadid Con el teleport De la sorcerer Alejándote más lejos Y haciéndote imparable Algunas son Versiones mejoradas Y siempre Casteas la mejor Versión disponible Que tiene subgradeada Y tiene subgrados Tienes el petrificar Del ruida El decrepify Del negro El vortex Del spirit born Tienes El counter Concerment Del roguer El grit Los gritos Del bárbaro Son compartidos Puedes utilizar Los gritos Del bárbaro Uh que roto Los gritos Del bárbaro Los puede llevar Cualquiera Nekros Nekros Puede ser Berserks ¿Verdad? Eso De verdad Significa eso Y Enhanced Warcry Es un ganador Tienes que decir Es muy fuerte Ya hemos visto A la gente Apenas la pinta Con esta Absolutamente Estoy muy esperanzas A qué De nuevas combinaciones Y construcciones Que se van a Crafteo de runes Si usas De otras habilidades De otras habilidades De un modo únicamente Es realmente Multiplica Las posibilidades De trabajar Con cualquier clase Claro es que eso Es verdad Las runas Se escalan Con el equipo O sea que realmente Lo que puedes acabar Haciendo en Tormento 4 Es tener un equipo Donde si eres un mago Pero tienes los Buffos del bárbaro Tienes los buffos De quien sea Entonces ¿Cómo funciona El tema del carácter De runas? Usando tres veces La misma runa Puedes rolear En una nueva runa Las runas Crafteadas Te garantizan Que van a ser Diferentes De las que has Utilizado Cuando una runa Mágica Y una rara Son usadas Siempre hay una chance De rolear una runa De la siguiente rareza Y luego Mythic Unic Crafting Las runas También pueden ser Usadas Para craftear Algunos ítems Míticos ¿Eh? Mythic Unic Ante Jeweler Cada Mythic Unic Puede ser Estará disponible Para ser crafteado Requerirá Runas específicas Y resplandes En Spark Esto da Un Esto incluye To the existing Mythic Unic Crafting O sea Vamos a tener El sistema Crafteado de ahora De que con cuatro Resplandes En Spark Generamos un mítico Pero a ver Una nueva forma De fabricar Los míticos Que es mediante Runas Y Skirlas Con una Skirla Y runas Lo podemos fabricar Que roto Que roto Pero es muy grande Este parche Pero es muy grande Este parche ¿Qué crees que eso Va a hacer Con el trading? Sí Creo que Es realmente Construirá Un tipo de Comunidad de jugadores En torno Cómo Acuérdate Las runas Que necesitas Porque quieres Combinar Tienes dos Y quieres encontrar Una tercera Para combinar Para una nueva O Recuerdo que antes De que salga Os volveré a sortear Varias copias Sorteamos cinco Hace unos días Y volveré a sortear Varias copias En Ki Por si os apetece Darle a seguir Y esas cosas Que sortearemos Varias copias Adicionales Lo veo muy grande No, no, no No te ríes No, no No te ríes No, no No te ríes No te ríes No, no No te ríes Sí Creo que Eso es algo Que cuando Hablamos Hablamos Muchos D2 Diehards Cuando construimos Runewords Y una de las cosas Que la mayoría De ellos Tenden a mencionar Consistente Es que Cada rune Es progreso ¿Verdad? Siempre Estás moviendo A esa Láder Y así Queremos Que aseguramos Que Incluso Si no No entiendas Lo exacto Que querías Por ejemplo Las runes Ha dicho Que eran exclusivas De Besel of Hatred Y parece Que los mercenarios También podrían ser exclusivos De Besel of Hatred Y las raids Es exclusiva De Besel of Hatred Parece ser Todo lo que han comentado Lo vamos a poder experimentar En el PTR Que es público Abierto Y gratis ¿Queréis jugar Todo esto Ahora? Ya En cuanto a ver En el PTR Podéis entrar Y probarlo Todo Podéis probar Las runas Los cambios Los subgrades Las habilidades nuevas Las pasivas Todo PTR Vamos a tener La campaña Completada Vamos a tener El renombre Las monturas La niebla De guerra quitada Todos los bonos De altares De Lilith De Lilith Todas las fases desbloqueadas Vendedores Y NPCs Que te gustean Todo PTR Que yo sepa Solo está disponible En Battle Que yo sepa No está disponible En Steam En serio? El próximo Miejos Eso es ya El día 4 En 6 días O 7 días Lo vamos a tener De puta madre Porque lo voy a tener Ya experimentado Todo cuando salga Satisfactory La buena cabra Como Rune Words Y todas las otras Factoras Que nos estábamos Todas las otras Factoras Serán parte Pero Rune Words Y cosas Están 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 En Friday Una cosa Que hemos Heard De feedback De players Específicamente Especialmente Como hemos Adressado En el Paso Es Que Hay Un Boost Vendor Available Para This PTR So In Kyovashad Que no solo Está el NPC Que te Boostea También está La cabra De Diablo 3 Que te vende Se viene Se viene No acaba La liga De Poe Creo que no La cabra Mira como baila La desgracia Vas a poder Pillar Nivel 50 Nivel 60 Completar El mapa Los stronghold Los waypoints La campaña La niebla Las mecánicas De clase Las subgrade Los vas a tener Vas a desbloquear Todos los niveles De tormenta Para que puedas Probarlos Te van a dejar La poti Totalmente Ungradeada Vas a tener Todos los aspectos Y todos los glifos Totalmente subidos Vas a poder Tener Totalmente Desbloqueados Todos los Paragons Vas a poder Generar Ítems Legendarios Todos los Únicos Todas las runas Todos los Templados Todos los Materiales Uy me gustan Testea No quiero que Farmes Quiero que Testees De Goat Totalmente De Goat Puta cabra Como mola Lo vamos a poder Tener Todo Para testearlo Están Están Reworkeando Las hordas Infernales Y van a estar Desactivadas En el RPP Las hordas Infernales Se quedan Pero le van a Hacer ajustes Y solo está Disponiendo En Battle.net PC ¿Está en el Spirit Board? No creo que esté El Spirit Board Para que lo testéis Sería la hostia Pero no lo han dicho Está aguantando El tío Os recuerdo Que está con Covid El pobre Adam Ha hecho Volvo Que pueden Focuse Y Provide Feedback En A As They Go Into The Test Sí Creo que Queremos A ver A gente Focusing En La Nueva En Empezar De Level 1 Y Sentir Que Difficulty Tierra Es De Para Y Si Se Se Es La Difficulty Tierra Que Esperar De Estar Based On How Powerful You Have Managed De De La La cosa Que le Gustaría Es Que la No Rusé El Nivel Que Le Gustaría Que Experimentemos El Camino Los Ugrades Las Fases Y Que Le Gustaría Cogas El Personaje Te Yo Recuerdo Que El Paragon Es De Cuenta El Paragon Ahora Lo Desbloquea Con Tu Primer Personaje Y Todos Los Personajes Lo Tienen Desbloqueado Y Se Pueden Llegar A 300 De Paragon Si Llegas A Nivel 60 Y Empiezas A Nivel 1 De Paragon Y Empiezas A Subir Y Si eres 60 300 Tu Están Buscando Que Testeemos Principalmente Las Habilidades Las Pasivas Las Interacciones De Las Nuevas Habilias Porque Es Que Realmente Tienen Que Balancear No Tienen Tiempo Van A Terminar El 10 Y Abren El 8 Tienen Literalmente 30 días Dice Probar Las Nuevas Habilidades Para Ver Si Se Desbloquean Las Formas De Jugar Estar Clases Si Eso Desbloquean Los Gameplay Si Pero El Paragon Va a estar Latente No Va a estar Activo En cuanto Tocas Nivel 60 Boom Se Desbloquea Lo que Puedes Coger En cuanto De Build Puedes Hacer Lo Lo Genial O Inexpectado Y Also Estoy Interested En De 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 La pregunta es armería. Están trabajando en la armería, pero no está preparada para la salida todavía. Están preparando la armería, confirmado oficialmente que la armería está en camino. La armería es la característica de Diablo 3 que permite equiparte a reworkear a B, reworkear a C. Te lo dije, tu madre también me lo dijo. Eso y las otras 60 veces que me lo dijo y se equivocó. ¡Bum! En tu puta caramayazo. Es una broma, no te ofendas. A ver, ¿qué plan has tenido que gradear? ¿Queréis acabar con 20 niveles de disfrute como en Diablo 3 o cómo va? Dice que sí que quieren meter dificultades, pero que es cuando sientan que es apropiado meterla. Cuando el nivel de poder sobrepasa lo del gameplay, meten poder para equipararlo. Y claro, porque tenemos una opción muy sencilla. Os nerfeamos o aumentamos la capacidad de los bichos en el nivel de disfrute máximo que haya. Pero queremos que más anub gradear y evolucione en el juego. Entonces, entregamos un montón de nuevos poderes y os damos un sitio donde usarnos. Y eso es lo que nos da, que es realmente importante para el sistema. Awesome. I know, next question that we have, this is a question I've seen a decent amount. This is from Explosive Cat. Hopefully your cat is not exploding. What's the purpose of Nightmare Dungeons now that glyphs have moved? Sí, ahora creo que vamos a hacer un kit para que sirven ahora a Nightmare Dungeons. Where you receive your master working materials. And because Nightmare Dungeons are going to be following the difficulty tier system now, you're going to be able to go into higher torment tiers or rather higher difficulty tier Nightmare Dungeons and get more masterwork materials out of that. So, just like, you know, all other kinds of content in the game now, being able to go into a higher difficulty of that activity is going to ultimately be better for you. Masdro. Y materiales de masterización. The grind, the grind, the grind, the grind, the grind fits much better in a Nightmare Dungeon compared to the pit. Because it means that every sort of elite you kill, every chest you open, or every corner you go into and you find an elite pack, those are going to be masterworking materials. As opposed to today, where it's like, well, the instant I make a turn that is not in the direction of finishing this dungeon has been a waste of my time, because I want that cliff that can completely change when everything in the dungeon is dropped. Claro, porque una cosa que está pasando y que están diciendo es en el foso del artífice, cuando tú entras hasta que no cierres el foso, como que no obtienes la recompensa. Si pasan los materiales de masterización a la falla, no hace falta que la termines. Si haces una parte, ya estás llevándote una parte de recompensa. Yeah, so just for people, because I think when they immediately heard, like, well, now it's just moved to Nightmare Dungeons, and it's just at the end. It's actually part of the... Los templados se pueden reiniciar. It's not just the end goal, getting to the end and getting, you know, masterworking materials there. Just want to clarify for chat, because I know immediately there... There's definitely a good amount. There's a good amount at the end when you kill the boss, right? Of course the boss has to have good shit. But, like, what's really going to feel great is, like, when you run into a massive elite pack, like, you just randomly run into, you know, we spawned maybe too many. Those are all going to represent, you know, little loot packs of masterworks. ¿Tienes guías antes de las salidas? Sí, 100%. Awesome. This question is from RxU105. ¿Are runes reusable? ¿Las runes son reusables? Yeah. Sí. By the way, I just want to say, chat, I've been reading Twitch chat, and what you've said has struck a chord. Anyway, yes, they will be reusable. Can't take you anywhere. You can unsocket runes, and you can move them into different items. Sí, son. I saw a few related questions to that. They don't get to exist in the same item as gems. You do have to pick between gems and runes on any individual item. And they don't go in the same spaces as gems. You can have gems and runes. There's a question related to another, well, at least, I don't know if Charles, you want to answer this, or if you have additional details. There's a lot of questions related to one of the mythic units, and it's additive damage to demons and angels, specifically. I don't know if you want to talk about that. I will confirm that is the wording on the effect, plus damage to angels and demons. There you go, guys. We'll just leave it at that. No further comment. I know, yeah, no further comment on that. Additional question that we have related to Paragon is, why cap the amount of boards, instead of just capping, maybe, the amount of glyphs we can use. This is from Potmer. They have limited the topic of Paragon to 5 Paragon. Why limit the Paragon and not the glyphs that can be used to? Something that we had discussed and we felt like the cleanest solution from just sort of the flow perspective was that we wanted to just make it really sort of compact and make those choices about which glyphs and which legendary nodes and eventually what rare and magic nodes matter to you. But that's really good feedback and something we can continue to monitor as we go into PTR and as people get their hands on it. Again, it's really about making those boards more punchy and the connections between those boards is something that you navigate during your journey. But the sort of end point is about making it right now. Now it's about getting the maximum amount of glyphs possible and the smallest amount of boards possible and you don't like that. Especially now that Paragon is realm-wide and all your alts, I think we touched on that earlier, all your alts get to benefit from this. It's really going to streamline that process of getting your points locked in quickly on those alt characters and get them into the endgame really quickly. So, that's a really good point of feedback. A question from... WTF. Aka-laka-laka. I don't even know. I see this is bad. You get the point. Well, everyone needs to be in Kyo Vashad to change difficulty like it is currently. Sí, el problema de cambiar la dificultad del mundo. Tenemos que estar todos en Kyo Vashad, toda la parte. We've added, actually, yeah, so, um, you can imagine how obnoxious it would be to do the pit in Kyo Vashad and then have to go to Kyo Vashad to then unlock the new Torment. Entonces, estás en Kyo Vashad, porque es una dificultad, vas a Kyo Vashad, la subes. In Kyo Vashad, as well as Kyo Vashad, in addition to Kyo Vashad, and then we also have one in Kyrast and there's also another one, I think, near the Kyo Vashad. La placa esta, la estatua de cambiar las dificultades, en Kyo Vashad, en Kyo Vashad, en Kyrast. Puede estar en varios, sí que tienen que estar todos, pero la han puesto en varios sitios. A question from a few people, there's, like, Corinter, there's another question from Nine Tons of Pain, are glyphs kind of shared between all characters in the realm or do they have to be leveled up? So those are still leveled up separately, but that's something, like, going forward, we definitely want an emphasis on, like, making alts more seamless to play into. And we definitely, there's some underlying feedback there, which is, wouldn't it be great if the Paragon lists for account wide? And it's, like, yeah, that's something we can take back to the team. And philosophically, you know, we really want to start moving towards a direction where making alts is really easy to get into and feel powerful. So that's something we can definitely take note of. And I'll also highlight that, right, because the Paragon points are shared account wide or realm wide, as it were, if you make a new character, you're going to get a ton of Paragon points right away, which increases your power level, which maybe means you take on a higher pit tier, and then you get the catch-up mechanic on leveling up those glyphs. So it is a little bit easier for you also to level up those glyphs as well. It's more easy to relevear a personage, because when you have a level 60, the Paragon, you can level them up really fast in the pin. So now, with the Foso, you can releve yourself a super fast. There is a question regarding Eternal Realm characters, like, and what happens to them when 2.0 kind of launches, what's the, like, do, I'm assuming, because they already have, like, 925 gear if they're at max level. Yes, what happens to our team when we launch the 2.0? Is there, like, any specific changes or anything, or is it kind of played out exactly kind of how we presented? No one answer? Oh, I can answer this. Yeah. Yeah, so, we are doing some adjustments to, for those who are playing the game on one player, but the glyphs are now different. At level 35, Paragon, you can put on the glyphs at level 50. We also just needed to make sure that with the new character level adjustments, you know, we sort of had to adjust the iPower of items now that the fact that the max character level is 60, in addition to our goals of really sort of creating more grounded numbers, it does mean level 50 is getting an iPower adjustment as well as the affixes are being adjusted, but we are going to max roll every single affix that we adjusted power wise. And we are just going to, essentially, max roll all of them within that band, so there's no feels bad about, you know, I had this perfect item and you ruined it by readjusting it. Yo tenía este item perfecto y me lo has arruinado. We wanted to make sure in Patch 2.0 that there was new loot to chase, you know, we wanted to make sure that the new Unix had a place to sing, and that that's all sort of in service to that for that type of eternal player who really likes that sort of block. So, for the players of the eternal world, the items that they have, they will be able to save them, they will be top, but there will be new items to re-farm and upgrade. They are restricted to specific types of equipment. Additionally, can gems be inserted into equipment with runes? Yeah, they can be inserted into all types of equipment, so they're not restricted from being in Unix, as long as, you know, you have two sockets for that Unix. And to restate the slots that are available with two sockets, on base game it's three, it's chest pants and two-hander, we're also adding a second socket. In armor, two-hander, petos and pantalons, there are two holes. And you cannot mix runes with gems in any item. And you would... You have runes or you have gemas, you can't use the two things. I mean, basically, you're going to use the holes for runes or for gemas. We have some questions related to like some co-op bugs. I will say that I've gone on, I know, like forums and Reddit, and addressed, at least addressed them that we are working on them. I can tell you the team is most definitely working on them right now. Excuse me as I call. Still getting over my sickness. And then, I know, this is actually a pretty... I'm going to ask this because it's a funny question. Are there runes for G and then Bun? Oh, I mean, my narcissism certainly would have let me do that, but I think we can't do that sort of stuff, unfortunately. Because I would love to. But I will say, there are... You know, the runes have these sort of phrases that they unlock when you actually compose the spells. And we have some, I think, fun references in Easter eggs to, you know, the great Diablo games of the past. And, um, so hopefully that'll kind of make you smile when you see them. Okay. Awesome. And then, uh, runes, are they stackable? Yeah, they are stackable, and we have added a new tab for them as well. We have a socketable tab. So, the runes... All your runes and gems... There's a new tab for the runes, and, as well, they are stackable. Yeah, that would have been really messing with the inventory if the runes did not stack. And now that the other runes... Yeah. There's a new tab, and, as well, they are stackable. Cool. I know, uh, we are going, we are very over on time. Um, so I do wanna... I do wanna make sure that we, um, let everyone go here so that they can eat, because we've now gone well past lunch over here in California. Um, just a reminder for everyone that, uh, PTR is actually gonna be starting next Wednesday. Uh, we will have patch notes in the blog up immediately after the stream, specifically here. So you guys can check it out, check out the patch notes. It's 17,000 words. A lot of words, so I apologize. Um, I will say that for other locales, it might be until, like, early next week, before those patch notes will be available. It just takes a while for us to localize on some of those, and it kinda came in a little hot. So, uh, we do plan on actually having, um, that available in all languages. Uh, just for now, they will be English only. And in English. Again, PTR starts next Wednesday. We'll have two different phases. Wednesday through Friday will be that first initial phase, where we need players jumping in, checking out the progression changes, and testing all that out. And then starting on Friday for the, uh, the, the rest of the week specifically, uh, we'll end up having, uh, the boost vendor available. Where players can actually jump in, and, uh, you know, test out everything that they need to. Uh, regarding runewords and all other things that are tied to Endgame. Um, I do wanna give a huge, uh, thanks to everyone on this panel here. Colin, Aislin, Charles, Jeevan. Thank you so much for going through a ton of information. Um, I do wanna also call out the rest of the Diablo team. Because they, uh, have been doing a ton of work towards, uh, Vessel of Hatred. And, of course, Patch 2, 2.0 and Season 6. One thing we will say is that you guys actually haven't heard about Season 6 yet. We still have information to tell you about Season 6. No nos han explicado nada de la mecánica de Season 6. Solo nos ha hablado del patch 2.0. So there is still, uh, uh, Seasonal... Aún falta un Campfire más para ver de qué va a ser la Season 6. So, thank you guys everyone, and thank you Diablo community for tuning in. Check out Diablo4.com immediately after the stream. And, uh, we'll see you guys in Sanctuary. Thanks again. Teniendo en cuenta que muchos lo estamos recasteando. Oh, we're ending with this best. I love it. Es el puto amo. We can't forget the most important member of the team. Pues muy contento, eh, la verdad. Muy contento con el resultado. Alright.